¿Qué tal amigos? Gracias por visitar nuestro canal. El día de hoy me complace platicarles de la extraordinaria actriz infantil María Eugenia Llamas, quien saltó a la fama con tan solo 4 años de edad, con su personaje de La Tucita en la cinta Los Tres Huastecos, donde alternó entre otros con el ídolo de Huamuchil, Pedro Infante, y donde María Eugenia daba rienda suelta a toda su simpatía y talento artístico. María Eugenia Llamas Andresco nació en la Ciudad de México el 19 de febrero de 1944. Fue hija de José María Llamas y María Andresco, quienes en 1939 llegaron en buque al puerto de Veracruz, cargando en brazos a su pequeña hija Sonia, la que desafortunadamente murió al poco tiempo de su arribo a tierra azteca. La incursión de María Eugenia al mundo de la farándula se dio por azares del destino, pues luego de que su hermana mayor María Victoria le insistiera a su mamá que la llevara a un concurso en la XCQ, el cual consistía en bailar, cantar y actuar, y en el que el premio sería participar en una película con Pedro Infante, finalmente la señora María decidió llevarla el último día y a escasos minutos de que finalizara dicha competencia. María Victoria ya había participado en la cinta Ya tengo a mi hijo, con Isabela Corona y Blanca de Castejón, y como no tenía con quien dejar a la pequeña María Eugenia, ésta las acompañó a la radiodifusora. Al verla, una secretaria sugirió anotar en la lista de participantes, aduciendo que ya estaban ahí, con la sorpresa de que María Eugenia fue la elegida de entre cientos de participantes. Sin embargo, María Eugenia estuvo a punto de no actuar en la vanagloriada cinta, debido a que en la filmación su mamá se percató de que la niña haría escenas con una tarántula llamada Epifania y una víbora de nombre Chabela, las cuales eran seres vivientes, por lo que la señora tomó de la mano a su hija y se la llevó a casa. Horas después, el director Ismael Rodríguez fue a proponer a la mamá de María Eugenia que la dejara actuar, y para seguridad de la niña, las escenas con los reptiles las harían con animalitos de plástico. Su mamá aceptó y regresó con la tusita a los estudios Tepeyac. Mientras la pequeña María Eugenia actuaba, Doña María la esperaba en el comedor, por lo que no se percató de que los animales no eran de plástico. Así es, la tarántula y la serpiente con las que interactuó la pequeña estaban vivas. De hecho, contaba Ismael Rodríguez que durante la filmación de los tres huastecos, en una escena donde actuaba la tusita e interactuaba con la víbora Chabela, la pequeña gritaba adiós, 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 pero he de platicarles que hacía mucho calor, por lo que la víbora se inquietó y de inmediato el cuidador de los animales interrumpió abruptamente la grabación para arrebatarle a la niña a la Chabela y arrojarla en una cubeta de agua fría, pues pese a que era una culebra de agua no venenosa, detectó que estaba a punto de morderla. La pequeña ni con ese peligro se asustó. El encanto de la tusita quedó más que demostrado en los diálogos y las memorables frases como, tan grandote y tan llorón, y pa' qué me dejan sola si saben cómo soy, habiendo quedado por muchas generaciones en la memoria de todo el público. María Eugenia Llamas hizo muy poco cine, 14 cintas, 10 cuando era niña y 4 cuando era mayor de edad, 3 ochenteras con los hermanos Almada y una actuación especial en Más allá de mí en 2008. Pero de las cintas primeras que filmó fue Los hijos de la calle, Cora Andrés Soler, Domingo Soler, Miguel Inclán y Chachita, película que a los siete años de edad le permitió llevarse a un Ariel como mejor actriz infantil. En 1966 María Eugenia se casó a los 21 años con el locutor Rómulo Lozano, un popular y querido conductor de la televisión Reggio Montana, quien era 27 años mayor que ella y con quien procró a sus tres hijos, Luzma de profesión arquitecta, Maru, conductora de televisión y Fernando Lozano Llamas, conductor de televisión, actor y productor teatral. El matrimonio duró 30 años, hasta la muerte de él. Hacia 1987 María Eugenia Llamas tomó un taller de narración oral escénica con el escritor cubano Francisco Garzón Céspedes, demostrando una vez más la espléndida y sólida actriz que era, pues con solo un telón negro de fondo, se paraba en el escenario, recorriéndolo de lado a lado, adueñándose de las emociones de un público entre cuento y cuento, que terminaba impactado y conmovido. Con ese espectáculo recorrió España, varios países de Sudamérica y tres cuartas partes de México. No necesitaba más. Era el espacio donde podía ser ella, sin límites. Siempre decía que si el éxito implicaba ser muy famosa y tener mucho dinero para no poder salir a la calle, no quería el éxito. La histroniza hizo muchas cosas más. Durante un lustro, condujo para radio La Hora Nacional en Nuevo León y como promotora o funcionaria cultural, fue coordinadora del Instituto Nacional de Bellas Artes en Nuevo León, jefa de cultura del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, además de miembro permanente del Consejo de Cultura del Estado, directora de cultura del municipio de Guadalupe, así como consejera suplente del Instituto Electoral. Todos esos puestos en el estado de Nuevo León. Quizá lo que más satisfacción le dejó en su etapa adulta, además del espectáculo de los cuentos, fue su labor como jefa de cultura del penal de Topo Chico. Humanizar a partir del teatro y la literatura a delincuentes fue para ella algo más que satisfactorio y para los reos fue tan benéfico que nunca olvidaron a dos personas, al juez que los condenó y a la tusita. A partir de 2010, se fue a vivir al bello pueblo de Tepoztlán, Morelos, en compañía de su hija Maru, que había sido trasladada por cuestiones de trabajo a Cuernavaca. En este hermoso lugar, la tusita vivía en una pequeña casa de campo al pie del cerro Chalchitepetl, o Cerro del Tesoro, donde por casualidad era vecina, pared con pared, de Chabela Vargas y dos perros Choloidscuintles, que ésta tenía y que los nombró Joaquín por Joaquín Sabina y Lola por Dolores Olmedo. En los jardines de esa casa se llevó a cabo en febrero de 2014 una comilona celebrando sus 70 años de vida. Había mucho sol, mucha música, risas y diversión, pero algo que no tenía que pasar pasó. En 2014, María Eugenia se mudó a vivir a Guadalajara, Jalisco, pues Maru, su hija, había sido trasladada a la Perla Tapatía. Trascendió que la actriz, ya en ese entonces retirada del medio artístico, iba a dolorida de la espalda, atribuyendo el dolor a una lesión que padecía en la columna vertebral y que se resistía a operarse. Llegando a Guadalajara, los dolores fueron creciendo durante ese día y la noche siguiente, por lo que tuvo que ser llevada al área de urgencias de un hospital en Chapalita, del municipio de Zapopan, en el estado de Jalisco, donde los médicos le comunicaron a su hija Maru que no era nada grave y que solo se trataba de un dolor muscular, por lo que fue medicada. Ya por la tarde, se quedó dormida para recuperarse de las dos noches que llevaba sin dormir. Las horas pasaban y la tusita no despertaba. Y ya no despertó, pues había sufrido un paro cardiorespiratorio mientras dormía, falleciendo el 31 de agosto de 2014 a los 70 años de edad. De acuerdo con su última voluntad, fue cremada y sus cenizas reposan en Monterrey, Nuevo León, donde pasó gran parte de su vida. Y bueno amigos, les reiteramos las gracias por el favor de su atención y los invitamos a darle like al video si ha sido de su agrado.